Hola gente, estamos aquí en un nuevo video informativo League of Legends y estamos en un video que tienen muchas ganas de hacer que ya sabéis que este campeón lo está echando el ojo y tiene buena pinta y ya estamos con la presentación oficial de Kled ya ha salido el teaser, lo subí y pues ya ha salido el campeón con sus habilidades Kled, el genio de cascarrabia entre los soldados noxianos se habla mucho del delicioso yordel conocido como Kled, dicen que ha luchado en todas y cada una de las campañas de guerra noxiana que ha adquirido todos los tíos militares ha habido y por haber y que nunca se ha hecho por atrás como tal, las historias de héroes, estas afirmaciones no son muy fiables, sin embargo hay algo que es innegable, cuando se lanza a la batalla a los lomos de Skull, que es el bicho este, el raptor o lo que sea su cobarde corcel, el genio de cascarrabia lucha ferozmente para proteger lo que es suyo y reclamar todo lo que puede, vamos a ver un poquitín lo que es las habilidades, vale que es lo que os interesará, pasiva Skull, el lagarto cobarde, la montura casi fiable de Kled, Skull, cuenta con su propia barra de vida y recibe daño en lugar de Kled mientras esté montado sobre ella, Skull también recibirá la modificación de vida, objeto, runa, etc etc, etc, cuando su barra de vida llegue a cero, Skull lo irá y dejará sola a Kled cuando Kled lucha en solitario, sus habilidades cambian vamos, que tiene dos habilidades, según si está montado en Kled o no lo está, por ejemplo vamos con la Q, en Skull, perdón la Q con Skull, trampa para osos, esta lo que consiste es una trampa que lo lanzas como una skillshot y con el primer campeón que impacta se engancha, vale, al estar enganchado a ese campeón, si te mantienes dentro del rango de la Q, como puede ser la de Leblanc o la W de Karma, lo atras hacia ti, fijaos ahí lo engancha hace años a todos los objetivos a los que impacta por en medio y lo atrasa como pasa un tiempo la Q sin escala, arma de bolsillo es como la la ulti, la Q de Grace antigua tira tres palitas y se va hacia atrás, vale lo habéis visto, no tiene mucho más no tiene mucha más historia la W es pasiva, tendencia violenta Kled se vuelve histérico con los ataques básicos por lo que recibe velocidad de ataque en sus próximos cuatro ataques básicos y el cuarto ataque inflige daño adicional pasando porcentaje fijaos en las hostias que mete, eh atención ¿habéis visto? o sea, mete unas hostiones increíbles luego la E justa esta es la E con Skull Kled esta habilidad solo funciona si está encima de Skull, vale Kled y Skull se lanzan hacia el área de objetivos infligen daño a los enemigos en el camino y reciben una modificación temporal de velocidad de movimiento si Justa impacta contra un campeón en un muestro grande Kled y Skull pueden volver a activar la habilidad para deslizarse de nuevo a través del objetivo fijaos se desliza hacia él y ahora como es como la E de de Renéton ha tocado solo que con campeones lo ha tocado pues ahora puede volver a moverse y la R la R de de Kled solo con Skull también Kled y Skull cargan hacia la dirección de objetivos tienen un escudo y dejan una estela que potencia la velocidad de movimiento de los campeones aliados que lo sigan Skull inflige daño al primer enemigo que se encuentre basado en un porcentaje de suya máxima fijaos van en plan rodando aquí dejan esta estela por aquí viven velocidad de movimiento de los campeones aliados y cuando llega al objetivo pum de estar dentro del círculo impacta contra el enemigo y le mete la opción ese que hace daño y y en fin veis que va más rápido está bastante chulo el campeón entonces aquí si os fijáis pues bueno pues es un campeón ahora le doy un poquitín lo que comenta Riot veis cuando llega le sale le sale cuando se monta en Kled obtiene el escudo extra perdón Skull obtiene el escudo extra y bueno pues eso está bien mis opiniones yo creo que va a ser un campeón jungla ¿por qué? porque bueno tenemos este CC que es cuando va encima de Skull yo creo que va a ser para que estés farmeando la jungla tranquilamente sin Skull con la Q la W tiene bien que hacer buen daño que bien que pan entonces vas full build o sea vas te montas en Skull tienes la Q tienes la E para gankear y luego te harás la R o sea yo creo que va a ser un poco ese rollo y de hecho aquí te lo he dicho un poquitín así activar las calles y refriegas Kled tiene que ir a lo loco el genio de Cascarrabia solo quiere esparcir muerto entre las filas enemigas y el sistema de coraje de Skull recompensa a Kled por pronunciar la batalla a pesar de que la montura reptiliana o no es su maníaco genio de Jordan para recuperar a Skull Kled tiene que asumir riesgos y jugar agresivamente si consigue que el lagarto vuelva a confiar en él podrá volver a lanzarse a la batalla durante la fase de calles la fuerza de Kled depende de si tendencia valiente está disponible si lo está el genio de Cascarrabia puede aplastar a su oponente con su ataque reforzado pero mientras esté de enfriamiento Kled deberá de resto de soledad para impligir no sé qué eso cuánto que se iba a comentar el hecho al que te os olvidé mientras el hecho que Kled de que tendencia valiente no se pueda activar se activa la voluntad y que se activa cuando Kled realiza un ataque básico hará que los jugadores de Kled sin mucha experiencia de FF se encuentren aplastando en ofensiva a Soledad de Subito con Hysteria cuando verías mejor reservarse por amenaza mayor para evitarlo Kled a veces tendrá que matar a Subito bla 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 como estáis viendo también es buen rol en top porque para los tanqueos y tal los puedes apoyar muy bien también yo creo que es un poco lo que pasó con Aurelion Sol que que habilidades que tenía era bueno para para la jungla también el gang y tal pero se acabó jugando en mid aquí veremos a ver esto hasta que no se empiece ya sabéis que hasta que no se empiece a jugar no tal pero veis que que habilidades que tiene es muy muy bueno y aquí se pone a tanquear y como tanquea el el bicho de mierda no tiene mana como habéis visto y ya está si que le va demasiado loco si es que si tal cosa es Kled o Anon a Yord después recuperar a su compañero en modo volviendo a la base como un maldito cobarde haciendo caso a las voces de su cabeza e ir más a lo loco perdonad por el teléfono gente y bueno pues eso ha sido todo ya sabéis que os dejo el like en la descripción para que os metáis y lo miréis materialmente espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un saludo invocadores